Pero aquí andamos a Don Johnny. ¿Cómo vas a hacer cuando vayamos a República Dominicana y te salgan las gringas allá? No, porque allá hablan como... ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Ah? ¿Qué es eso? Yo creo que en Dominicano andan a hablar bastante inglés, fíjate. Ah, sí. Me imagino. Pero dice que me están escribiendo en un dominicano porque me conocen en Instagram. Me dicen, hey, me dijo, vos qué, vos qué vos decís siempre porque yo cuando me conecto digo, ¡eh, viejo, lo coño! Dice, ¿qué dicen haciendo? Ay, sí, madre, esa palabra, esa palabra, esa palabra, ay, Dios mío. ¿Qué le decís? Y yo para él, imagínate, y le dijo, yo andamos con una pampa, no sabía que de allá era. No sabía que esa palabra era. Ay, hijo, como que... Y él me dijo a mi que lo busqué. No, por eso, pero si te despues, vamos a decir, ¿qué es lo que hicieron? Pero me dice a mi cuadro, me dice, guau, ¿cómo aprendió acá? ¿Cómo me dijo que va? Mira, me dijo. Ah, Michelle. No, Michelle, Michelle. ¿Milk? 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 ¿Chake? ¿Chau? ¿Chau? ¿Chao? ¿ provincia? ¿Chau? ¿7 Miaux? ¿7 civilians? ¿Veis? ¿lé Pedral Арciano Nacional General packs de eso? ¿�� se va a vender para defenderlo. Blanca, ¿a vos te ofendés? Porque yo soy chelita Ay, esta niña Ay, esta niña Ay, esta niña A vos y te digo a María ¿Te ofendés? Espérense ¿Cómo se llama? Milche Que estamos aquí enseñándole un medio ingles al diablo para que cuando vaya dominicana y le salga a alguien ingles allá, le puede hablar No sabes si en mi canal hablas ingles No, si, o sea Algunos que me están Ajá, es que si va A mi, mi amigo que yo tengo, él en la V me habla así, pero bien raro Es como el de me dice Ajá, bien raro Es que ¿Claro que sí? Y como es que él la besito a Guaruto y yo estaba viajando Y usted dijo que yo Inglés, ¿sabes qué está dicho? Sí, niño, ¿qué te pasa? Por lo menos, hello, how are you? Esa fue sí Yo no sé cómo es que pasó esta dicha fiesta Hasta tuvo un hombre Y hasta tuvo un novio gringo A Tom Pero es que yo no le creo camarada Porque ella, o sea, ella cuando iba a la escuela El maestro de inglés Siempre decía que la iba a probar Y si la llevaba 25 ladrillos o bloques Ah, yo pensé que Esa es de matemáticas Ah, matemáticas Pero quiero que la llevaba a la torta Ah, de jamón La de Chavo, el 8 Las tortas que nunca hicimos Allá afuera está bien chivo Para estar hablando ¿Cuándo qué? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo qué? No, porque todavía no la van a dar ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Ah, y hasta las quieren eso No, se han ido, cabrón No hay todavía ¿Milchake? 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 ¿Cómo fue mi primera vez en el Burger King? Ay, esta bicha tiene una historia larga en el Burger King ¿Qué? Yo me sé No, pues, es uno video Ajá, como tenía como... Tenía como 11 años o 12 Se emocionaba por comerse el animal a la Nayel en ese tiempo Ah Ahora él la come y le da igual Hija, las hamburguesas no animales le decía No, no, discúlpeme pero yo todo el tiempo así en ese tiempo Yo era muy inocente para andar pensando en las cosas Cuidado, 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 cuidado Pollo, pollo, pollo O sea que vos nunca te has comido un animal Es como que no digas un animal así ¿Y de cuál estás hablando, Nayeli? La fuerza que se hizo ¿Cuál hueca? ¿Qué pasa? 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 Así son las grandes animales, ve Y dice que... ¿Por qué no vamos para afuera? ¿Vamos para andar ahorita? Hola 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 Se lo sentemos y dice que se trabajó el computador Y no puede hacer los pedidos así que va a pasar una muchacha ordenada así No te creo, todo de nuevo, cero, de cero No, freguen Ajá ¿Cómo era en ese tiempo? Cama, esa vez ¿Se acuerdan que ustedes me metieron? La pregunta es esta, no nos quedamos aquí o allá Acá estamos No, chiquita Ajá Y no se acuerda, camarón Que usted, este... Hola De que usted... De que usted... Yo venía en el carro, pero como veníamos, la Michelle, la Abby, la Katia, yo, Jancy, los niños Y ustedes, ¿se acuerdan que a mí me tocó venirme atrás con el Pop? Y yo me veníamos de golpear porque por más de él no veíamos... Era la Pilot, pero otra Pilot Bar Pero, ajá Pero los Adres No, no, era la Nissan aquella que tenía No, la Nissan era Ajá 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 Hablamos aquí de nosotros que ni por cerca se procura en ustedes En ustedes mismos pueden meter solo para ellos, ¿sí o no? En cambio, yo sí, yo me preocupo por todo ¿No entiendes? Ah, ya te entendí Para que se rejunta para que pues sí Para todos, dice Para todos nosotros ¿Y se han visto las tres veces que hemos venido a poner siempre en Melvin? Melvin Ah, entonces no era porque te estabas invitando, no, no Ah, sí, y según yo Ay, Camarón Ay, dame Va a creer que me dice, no, no, hey, Camarón me dice Vamos a burguer que los quiero invitar yo Y yo he creído que no, no lo estaba invitando Ah, es como la becim ¿Cómo? Gran tacaño Pero, espérate, entonces el día que vayamos al Fesco le puedo decir Vaya, lo puede invitar a todos, le puede decir Y al final lo puede invitar Ah, ya, sí O sea que voy a ir a la mujer ¿Quién le hizo lo que te llamo? Ah, ¿quién le hizo lo que te llamo? No Te lo voy a invitar Ah, o sea que voy a que a través de estos videos que nunca nos invitaste ¿Queréis que alguien te diga, a ver si no te preocupes, yo te voy a decir, cuánto es? Ah, ya, 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 ya Si te preguntan, 1120 fue la cuenta que hicimos No, ¿por qué no le estoy preguntando cuándo? y entonces después va a venir y vaya lo voy a invitar a todos y después son el dolor de porque ya lo mandaron como y ahora me agradece que ya sabes una hamburguesa de carne o una hamburguesa de pollo las francesas son las normales las que comemos así las tuitas son las que vienen enrolladas los arroz de cebolla son arroz de cebolla empanizado y como quien como como dice la colocha como dice la colocha que le llamas así se cocha y así lo pide él o sea que van a viena con 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 kill es que pudimos con la norma averiguarnos a que ya creo que para que ve que fueron de las colochas para que fuera a ver que ustedes no pasa pena pues vergüenza me pregunta de cuáles papatas que van fritas pues que todas van fritas yo no yo la primera que me dio la joven esa a veces me dicen hola porque se va a querer amor y ojo lo me imagino y me empieza a decir nombre yo me imagino la normal así es a la todos camaradas pero ya no porque el rápido le dije que me pasaba porque me olvidan pero pero quiere faltan para el pago vayan pues vayan pues porque pago aquí pero la va a repetir de nuevo todo y de verdad pues y le van a repetir todo de nuevo por eso viene yo también que de gracia y los otros que estaban allá en el autoservicio le hicieron y le dijo y están preparados no porque ahorita no tenemos nada es que imagínese y ahorita le acabo de preguntar a ella y que paso porque no lo va a notar otra vez le digo yo no me dijo que se acaba de arruinar el sistema entonces no tiene nada se arruinó el sistema nosotros con hambre con frío y no puedo decirle yo con calentura con calentura porque este es el más grande extenso bonito privado está cerca jugando el partido de la selección de salvador si queremos ir podemos ir al estadio por eso tal vez vamos ahí va a ser hasta noviembre yo pensé que ya en estos meses iba a ser si vengamos vengamos a vender papas mil dólares mire para esas cosas que lo va a ver de aquí como hay hasta llave imagínate a nosotros que queremos ir a fight que vamos a querer llevar imagínate y ahí si va a pagarlo si lo paga solo por verlo mire camas solo por verlo como de aquí hasta aquella antena quien falta caballo 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 pero que yo soy pero no cobra nada va a cobrar nada de gratis te va si de gratis me voy espérame él está criticando